Buenas noches, oramos en clave de acción de gracias. Padre bueno, gracias por la vida y gracias por la ropa. Sí, gracias porque con la ropa nos abrigamos, protegemos nuestro cuerpo del sol, del pudor, del suelo. Pero gracias porque con la ropa también nos identificamos, nos dignificamos, nos definimos, nos adaptamos a los espacios en que queremos honrar valores en el ser y en el estar con los demás. Nos hacemos accesibles con identidad por los roles que simbolizan. Gracias porque con la ropa también embellecemos nuestro cuerpo, somos creativos, engalanamos nuestro ser para la fiesta, coloreamos nuestra identidad armónicamente. Gracias porque nos ha regalado la posibilidad de honrar la dignidad de todo ser humano, ayudando a vestirse a quien no puede, por ser pequeño, anciano, estar enfermo. Y al ayudar al otro a vestirse, nos hacemos entrañablemente misericordiosos. Gracias por la ropa. Amén. San Camilo ruega por nosotros.